¿Por qué lo hacen? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.